... Auténtica adrenalina, muy bien. Finalizó el Campeonato Nacional de Ajedrez en Medellín con muchas historias para contar. En el juego ciencia siempre hemos encontrado un muy buen semillero de niños y de jóvenes que son seducidos por el arte de la estrategia. Miguel Ángel esculpe movimientos y cada pieza es una casilla que pretende escalar. Nacional, panamericano y si se puede ganar el mundial. Estratega desde que tiene dos años, este pequeño sabe que comandar un ejército requiere sacrificio. Trabajar muy duro, hay que trabajar diario, tres, cuatro, cinco horas y sin parar, hay que trabajar mucho. Preparar cada partida demanda tiempo y exige responsabilidad. Yo llego al colegio a las doce y cuarto del día, descaso un rato, cojo almuerzo y entreno de tres a seis de la noche. Y después tengo que entregar de ocho a diez. Miguel Ángel, aunque por ahora no ganó en el nacional que se cumplió en Medellín, sabe que perdió una batalla, pero que aún le queda mucho para ser rey del ajedrez nacional.